¿Qué recomendaciones daría para evitar sufrir estos atracones que sufren por la excesiva alimentación en el fin de año? Sí, principal, que no haya el atracón de Navidad o de Año Nuevo, en la noche estamos acostumbrados a hacer comidas con mucha grasa, muchas calorías y a consumir en exceso, lo ideal es que no hayan los excesos, preparar una comida de Navidad, más que nada no como que fuera una comida copiosa, sino más que nada tomarlo como algo para compartir en familia. Que no suframos los atracones. Y al día siguiente, generalmente tratar de tomar líquidos, infusiones, si es que ha habido el atracón, y hacer comidas frescas, fundamental. En concreto, ¿cuáles serían los grupos de alimentos que deberíamos evitar para el verano? Fundamentalmente evitar son los que tienen mucho contenido graso, o sea, hacer selección. Por ejemplo, si tomo, supongase un desayuno con leche, que sea descremada. Con respecto al grupo de cereales en el desayuno, el pan, evitar obviamente lo que es costumbre en nosotros, las tortillas, los bollitos, preferir un pan francés, pan lactal o las galletitas de agua. Y se pueden acompañar con quesos o mermeladas, colaciones, puede ser una fruta, un yogur descremado, puede ser con cereales sin azúcar. Y cuando voy al plato principal, tratar de hacer líquidos previos, que puede ser desde un vaso de agua o jugos light. Y la comida principal, que tenga una porción de carne, magra, preferiblemente, cereales, que pueden ser arroz, fideos, pero siempre acompañado de verduras, dentro del plato o fuera del plato. Ya sea una ensalada sola, o por ejemplo, si acompañamos con cereales, por ejemplo, una ensalada de pasta, una ensalada con arroz. Y el postre, que sea un postre light, una fruta o una gelatina light. ¿Qué es el postre? ¿Qué es el postre?